Este día me quito el sombrero para cantarle a un pueblito sin igual Al pueblito más hermoso de Jalisco es el padre del vino mezcal Al pie del cerro que una cruz sostiene entre Agávez se mira a Matitán Una tortuga al lado de la ayuda nuestra madre el pueblo va a vigilar A Matitán que tienes tierra fértil y nos regalas mezcales por montón Quebradora, agua prieta y la conchilla, Santa Rosa también van en mi canción Con Danelo esperamos las aguas, pa' el maicito ponernos a sembrar Que bonito es verlo jiloteando y con queso las horrascas disfrutar No olvidemos, punta y chinocardona, sus entierros que por ahí deben de estar Semana Santa esperamos ver el fuego, pa' sus tesoros poder encontrar Y los tangaistes que una vez bajaron al pueblito a hacer su rebelión Todavía los vemos cada año, ay Diosito que bella tradición Los pastores en la villa celebramos, yo me hago a fría, la mata hay que alumbrar De camino a tepetantes, cofradía, santiaguito amarillo, zona Matitán Hay que hablar de los gimadores, en Ceborucos los vemos trabajar Sin ellos no se gima el agave, madrugadores muy buenos pa' calar Date la vuelta allá por el Tetuane, un cielo abierto tú puedes disfrutar Y si bajas allá por Santa Rita, caballito cerrero vas a encontrar Mis tequilas se hacen por mi tierra, buenas pachangas aquí en Amatitán Cuando decimos que se nos prendió el cerro, nos destapamos una de regional Somos fiesteros, alegres y felices, nadie del mundo nos lo puede quitar Destapamos las chanclas de caballo, cuando algo grande vamos a festejar Si descorchamos una de empobonero, hacienda de oro también hay que probar Para las fiestas amanece ranchero y Miravalle no deben de faltar Somos pioneros haciendo el tequila y los primeros cocinando mezcal Pero nos quedan mejor los cantallitos, con naranja, toronja y su sal Amatitán, tú tienes todo hermoso, tus calles chuecas y cada rincón Pero te luces teniendo a las mujeres, las más bellas de toda la región Si tú estás lejos y extrañas a tu pueblo, cierra tus ojos y ponte a volar Dirige al señor de la ascensión, tus rezos de algún día regresar pa'l carnaval Si eres de esos que vino desde lejos, a este pueblito un día a visitar Tómate un trago de agua o de tequila, y estoy seguro que vas a regresar Amatitán, hermoso y pacarquero, muchas gracias por darme inspiración Si algún día lejos de ti me encuentro, sabes que siempre serás mi adoración